Para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de conocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. Se escuchaba de pronto algo de las noticias y que en China algo estaba pasando, pero todavía no lo visualizamos de que nos iba a llegar a nosotros y tan rápido. Entonces en ese momento es cuando ya los entes nacionales o el gobierno nacional ya comienza a dar las primeras alertas. Desde la medianoche del 24 de marzo de este año, la normalidad como la conocimos dio un vuelco. El aislamiento obligatorio hizo temblar la estabilidad de muchos y la virtualidad fue la única oportunidad, pero también la primera dificultad. Para el mes de febrero los profesionales que se iban a contratar ya habían sido contactados, ya se les había enviado la oferta. En ese momento comenzamos a analizar opciones y pues obviamente la virtual era la única que teníamos en el momento. Los muchachos comenzaron a producir videos en sus casas con elementos que obviamente tenían que ver con la casa. comenzaron a impartir sus clases por estos videos, por clases en vivo, YouTube comenzó a ser más importante en ese sentido, Facebook Live, bueno. Donde con cada uno de ellos estamos llegando a toda la comunidad por medio de las diferentes temáticas que hacen parte de los programas y estamos hablando de programas para primera infancia en recreación, programas para infancia, programas para jóvenes y para adultos mayores. Llegamos a ellos por diferentes actividades, retos constantes donde no solamente participa el niño, sino también integrados con la familia como un medio de poder sobrellevar esta angustia que sienten la comunidad y las familias a causa de tener mucho tiempo libre y no poder salir libremente a la calle. La crisis sanitaria por la COVID-19 no solo ha develado las deficiencias en nuestro sistema de salud. Y digamos que esta pandemia generó una radiografía que de pronto no la estábamos viendo porque no había la necesidad de hacer esa radiografía de que tanta gente tenía conectividad en el país y nos dimos cuenta que, oh sorpresa, no muchos tenían esa posibilidad de conectarse. Con el primer evento masivo cancelado del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable en conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia enfrentó su primer desafío frente a la pandemia. Los cambios siempre traen dificultades, pero con la persistencia y con la mejora de la calidad del servicio, fomentando la actividad física para la salud, lo que hicimos como estrategia es apoyarnos bajo la directriz del Gobierno Nacional y hacer diferentes estrategias audiovisuales. Por ejemplo, realizar sesiones virtuales donde se reúnen las personas y sesiones que se van a hacer directamente desde las casas, desde los hogares. El talento humano y las alianzas con otros sectores públicos y privados han sido fundamentales en el proceso que hoy permite hablar de 6.600 usuarios fidelizados. Campistas, te invitamos a una nueva aventura. Esta es nuestra oportunidad. Aprende, goza y disfruta. Pon a prueba tus conocimientos y habilidades. Porque tenemos un equipo humano muy capacitado y profesional que ha llegado a cada uno de los espacios generando diferentes estrategias de manera virtual. Estamos con la página del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación. También hacemos alianzas con la Alcaldía de Armenia, con las empresas públicas de Armenia. Hacemos alianzas con el canal Telecafé, con el canal CNC. Entonces, son alianzas estratégicas que nos permiten masificar aún más y fomentar la actividad física como tal. Hemos conformado grupos de verdad muy fuertes y muy profesionales y muy comprometidos, muy solidarios con la causa. En Recreación nos manejamos aproximadamente 11 promotores y en el área de actividad física del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable estamos manejando 15 promotores en un convenio interadministrativo con el Ministerio del Deporte que también ha sido de gran ayuda. El compañero que es el que coordina escuelas deportivas Germán Palacio maneja aproximadamente unas 26 o 27 personas. Además del recurso virtual han ingeniado estrategias para llegar hasta los hogares sin exponer la salud tanto de los promotores como de los usuarios. Actividades como Muévete en Familia desde tu Balcón han tejido un hilo conductor de buenos hábitos a pesar del aislamiento preventivo. Para dar gracias a Salindera por esa actividad tan bonita que están haciendo acá en la comunidad estamos muy contentas por la tarde nos ejercitamos como pueden ver y muy felices. Estamos felices lo digo con conciencia porque desde este encierro estamos felices por eso que Limdera nos está apoyando. Más allá de una palabra de moda en tiempos de pandemia reinventarse ha significado para Limdera la única opción de continuar avanzando conscientes de que los hábitos de vida saludables el deporte y la recreación son para todos. ¡Gracias!